... Últimamente me da por cambiar todo lo que iba a preparar. Cambio de opinión cada dos por tres. Lo que tenía que ser un pan de brioche acabado siendo unos bollitos dulces que dicho sea de paso volaron en un tris. Partimos de una masa ya fermentada y levada. Arriba tenéis otras recetas donde ver cómo hacerla. No dudéis en verlas que están geniales. También estarán los enlaces en la cajita de información y también vas a encontrar el enlace a la receta escrita de mi página web. Y si te ha gustado no dejes de suscribirte, activar la campanita y dejarme un comentario. Tal como hemos dicho, partimos de una base ya fermentada. Acordaos que tenéis en sugerencias un par de recetas cómo hacerla. Lo primero que haremos será volcarla en nuestra encimera un poquitín aceitada para desgasificarla. Hacemos un cilindro con ella, marcamos y cortamos las porciones. Pesan más o menos unos 50 gramos y salieron unas 8. Amasamos cada una de ellas por separado y las boleamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejamos reposar unos 20 minutos para relajar la masa. Las enharinamos un poquitín y vamos a estirarlas ayudándonos de un rodillo. Vamos a dejarlas más o menos de un par de milímetros de grosor. Hacemos unos cortes longitudinales pero sin llegar al final, tal como lo veis en el vídeo. Vamos a ayudarnos de un cuchillo bien afilado. Unos 4 cortes bastarán. Pincelamos bien la superficie con mantequilla derretida. Espolvoreamos con azúcar blanco por encima. Y enrollamos empezando por una esquina. Y seguidamente sobre sí misma formando un círculo. Escondemos la punta debajo y ponemos en una bandeja apta para hornear y sobre papel sulfurizado. Hagámoslo otra vez. Enharinamos, estiramos, cortamos, pincelamos con mantequilla, espolvoreamos azúcar, espolvoreamos, enrollamos primero por una esquina y luego sobre sí mismo. Y para finalizar, escondemos el extremo. Vamos a empezar. Vamos a dejar que eleven hasta duplicar su volumen. Y pincelamos con huevo. Mientras vamos a poner a calentar el horno. Vamos a hacerlo a 180 grados con calor arriba y abajo. Cuando estén pincelados, horneamos unos 12-15 minutos, a que apetecen un montón. Cuando podamos manejarlos, dejamos enfriar completamente encima de una rejilla. Y después podemos hacer dos cosas. O bien nos los zampamos bien cubiertos de azúcar glass o los congelamos para ir de uno en uno. Unos segundos en el micro y como recién horneados. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Tampoco olvides comentar. Así sabré si te ha gustado o no. Un dedito arriba tampoco estaría nada mal. Conoce mi página web y encontraré la receta escrita. Búscame en las demás redes sociales. Los enlaces están en la cajita de información y en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima receta.